...recuperación. ¿Y cuál es la misión de la alcaldesa de los judíos? Recuperar el patrimonio judío de María Luisa. Por lo cual hay una concatenación, una coordinación, que es la que año tras año vamos exponiendo, vamos ganando, y desde aquí hacemos una solicitud a las autoridades en general que Palma se sume al conjunto del territorio nacional en la cual esta festividad patrocinada por los ayuntamientos de cada ciudad se hace en la calle, en una sala pública, en una plaza. Se enciende, participan las autoridades, participan tanto los invitados como el de adelante y es una de las fiestas que se han incorporado al calendario de festividades del mes de diciembre a nivel nacional. Madrid, Barcelona, Vicante, Valencia, Mara, Corremolinos, todo lo hacen. Bueno, aquí por motivos técnicos administrativos no hemos podido cumplir este año este objetivo, pero confiamos que nuestra solicitud llegue a la autoridad de esta reivindicación de que sea el pueblo de Palma el que participe conjuntamente en esta actividad. Muchas gracias por su atención. Sí, un mes por dos, buenas noches, es un placer tenerlos aquí a todos, a los ustedes, y ya son 11 años ya, 11 años, es un año que por calendario coincidió con el, con que se buscan aprender, son 11 años ya que llevamos celebrando con la comunidad judía, con nuestra asunción al Calle Ayudal, juntamente con los ciudadanos y ciudadanos de Palma, un acto abierto, fuimos los primeros de todo el Estado español, hay que decirlo, que los partidos han ido incorporando y celebren este acto abierto, muchas veces en la calle, en alguna plaza, y siempre incorporan además de, aparte religiosa, lo promocionan en algo lúdico, los miembros de Corsillo y San Judito, tenemos un vino de Israel, que se ha mostrado traído por la comunidad, y además hoy tenemos un extra muy importante, que es en cierto modo una casualidad, una buena casualidad, porque cuando buscábamos un sitio para hacer este acto, alguien nos dijo que aquí había una sala esplendida, nos fuimos a visitar y, o sorpresa, nos encontramos con esto. Claro, nos encontramos rápidamente, y nos tenemos unos buenos amigos, que iban a estar invitados, y nos van a dejar, nos van a dejar, y entonces rápidamente nos vamos a hacer. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.